Doña Francesca, ¿está atrasando a su hija? ¡Bestia! ¡Coqui, ¿qué fue eso? ¡Gallina vieja de agua en caldo! ¡Ánimal! ¿Qué te dijo? Suponemos que vino a hablarte de la Paloseco. Suponen bien. ¿No te ofreció un cheque? ¿Cheque? Ah, no, no, conversábamos nomás. Bueno, supongo que se ha vuelto más permisiva con los años, ¿no? Si permitió que Joel esté con Fernanda, no creo que te haga mucho problema. Sí, 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 sí. Este, mira, Coqui, siente tan afortunado, ¿ah? Porque en otra época, doña Francesca hubiera hecho lo imposible para que dejes a Isabela. Bueno, muchachos, tengo que hacer algunas cosas. ¡Mainos vidrios! Oye, parece que lo de Coqui la Paloseco va en serio, ¿no? Sí, pues, que no debería. ¿Y no te molesta? Mira, compadre, al principio me molestó que Isabela se haya fijado en Coqui, ¿no? ¿De verdad? Pero eso fue al principio, nomás, este... Si se ha templado el Coqui, pues, ¿qué culpa tengo yo, compadre? Así es la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy yo para molestarme por eso, hermano? Claro, claro, claro. ¿No lo envidias? Eh... No, es una envidia sana nomás, ¿no? Esa vaina no existe, compadre. Claro que existe, compadre. Cuando uno envidia a un pata, es una envidia sana. Mmm, es la misma vaina. Aunque, claro, podría ser que un pata se muera de hambre y vea a otro pata que se está comiendo una ensalada. Pero igual le se envidia. Pero, pero, escúchame, ¿qué tiene que ver la ensalada en esta vaina, papá? Claro, porque en realidad él se muere de hambre y quisiera un pollo, pues. Claro. Pero ve solo la ensalada, pero igual envidia la ensalada. La envidia menos, pero igual es envidia. Pero por eso, hermano, no tiene nada que ver la ensalada. Acá es un pollo con las papas y se acabó nada de ensalada, hermano. Pero no es sana, pues, compadre. ¿Mana? Dime, Isabela. Hoy invité de nuevo a almorzar a Coqui. Bueno, que me queda. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que Coqui es un hombre bueno y que me quiere un montón? Cuando empiece a demostrarlo. Pues dale una oportunidad. Está bien, Isabela. Le daré una oportunidad. No me impidas que lo trate como a un hijo. Pero no te voy a molestar, no te voy a decir nada. Haz tu vida como creas conveniente. Solo espero que no te haga sufrir. Ay, madre, qué linda. Ya está cediendo, madre, ya está cediendo. Ay, qué niña, madre. ¡Ay, debe ser él! Ay, baby, mi ojito de peluche. Un besito. Isabela, Isabela, Isabela. ¿Qué pasa? ¿No te gustan mis besos a casa? No, 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 no. Mira, en verdad, en verdad creo que ya me está aburriendo un poco todo esto. Me estás asfixiando. Creo que es mejor que terminemos con esto. No, no entiendo. Que no fui lo suficientemente claro. Te lo diré en inglés, pero estudié en un colegio nacional. Pero es que tú no puedes venir acá de un momento a otro a terminar conmigo así. ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a casar? No, no, no. La que habló de matrimonio fuiste tú. Yo nunca te propuse matrimonio. Ay, no. ¿Tiene que esto es una broma? Mira... O que esto es todo una mentira, cámara indiscreta. Isabela, de verdad, nosotros somos muy diferentes. En verdad esto no funciona. No, nosotros nunca hemos tenido una discusión ni una pelea. Tú no puedes romperme el corazón. No, no. La verdad es que te ilusionaste demasiado rápido. Eres demasiado intensa. Y yo no puedo con eso. ¿Qué hice mal? Mira, yo solamente quería pasarla bien. Tú te enamoraste, te ilusionaste. Y querías amarrarme. Y mejor, hasta aquí nomás. ¿Nunca tuviste sentimientos conmigo? No. No, la verdad es que nunca sentí nada por ti. No te voy a mentir. Mira, al comienzo te utilicé para darle celos a Charo y tú también al comienzo me utilizaste a mí para darle celos a la torrante C de Sergio. Luego te enamoraste de mí, pero yo no. Esa es la verdad. No me dejes. Mira, no lo complique más, Isabela, por favor. Que te vaya muy bien, ahora mejor me voy. No te vayas. No, 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 por favor, no lo hagas más difícil. Estuvo bien mientras duró, pero ahora me tengo que ir. En serio. Suerte. Chao. No te vayas. Pocky, no. Pocky, no. No entiendo por qué, madre. Me rompí el corazón. Hijita, quizás sé lo mejor. Ese tipo te iba a hacer daño tarde o temprano. Yo te lo advertí. Ya sé. Quizás yo tengo la culpa porque lo estoy presionando. Lo estoy presionando demasiado y él necesitaba más tiempo. No lo hagas más difícil, Isabela. Cuando un hombre está enamorado de verdad no termina. Él solo se aprovechó de ti, no quería nada serio. Acepta la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué primero Sergio? ¿Ahora Coqui? Es que nadie me puede querer. Ay, te estoy segura que llegará el hombre perfecto para mí. Ya me cansé de esperar al hombre perfecto. Ya no creo en nadie, madre. Isabela. No quiero hablar con nadie. Solo quiero estar en silencio. Hola, Richard. No te ilusiones mucho. Igual va a terminar contigo. Todos los hombres son iguales. ¿Esta qué le picó? Ay, no le hagas caso, Richard. Le patina el coco. ¿Damos una vuelta por ahí? Ay, sí, vamos. Sí, quiero contarte algo. ¿Algo bueno o malo? Algo muy bueno. Isabela, ¿por qué lloras? Vete. Lárgate de aquí. Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Te has peleado con el Coqui? El muy miserable terminó conmigo. Y me rompió el corazón. ¿Qué? Sí. Me ilusionó. Y luego me dejó de un momento a otro. Pero, pero, yo pensé que él estaba muy bien contigo. Todos los hombres son iguales. Esa, esa vela, tranquila. No te pongas así. Ay, ya, lárgate, ¿ya? Lárgate, que quiero estar en silencio. Pero, pero podemos hablar como amigos, ¿no? No, no. Nosotros nunca fuimos ni seremos amigos. Está bien, me voy. No, no, no entiendo por qué Coqui pudo haber terminado con una mujer tan guapa como tú. Me parece injusto que te haya hecho daño. Quizás no hay nada que te pueda decir para hacerte sentir mejor, ¿no? Pero, pero, recuerda que no estás sola. Es verdad que tú y yo ya no somos amigos. Pero hace muchos años fuimos más que amigos. Conozco a la verdadera Isabela. Y quien sea capaz de encontrarla, estoy seguro que haría lo que sea por ti. Ah, y acuérdate. Lo importante no es caerse, sino levantarse, ¿no? Nos vemos. Más información www.más 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 información www.m